¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Cuántas viviendas han visto afectadas? ¿Si la carretera surge algún daño? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque está la carretera cubierta con el escombro. Hay dos casas que han sido arrasadas y hay otras casas adyacentes que sabemos que hay daños estructurales, pero hasta que no entre los técnicos, pues no sabemos realmente si pueden ser esas viviendas recuperadas o no. Ahora mismo es ya trabajo de los técnicos de estabilizar la parte de arriba. Cuando la parte de arriba sea segura, pues ya podremos actuar en la parte de abajo y entrar a las viviendas y ver realmente qué daños han sufrido las que aún están en pie. ¿Y sabe cuánto tiempo va a tardar en la carretera para volver a efectuarse o aún no se sabe? Bueno, hasta que estén los informes técnicos y nos digan qué tipo de actuación hay que hacer, pues eso marcará un poco los plazos. Podemos hacer una actuación pequeña que se pueda hacer en el día, que es una actuación más importante que puede tardar varios días. Hasta que los técnicos no nos digan qué actuaciones hay que hacer para estabilizar la zona, pues no sabemos cuánto tiempo puede estar cortada esta rombra de arriba. Aunque se detecta que no ha habido ningún daño personal, sabemos que van a venir perros para solucionarse de todo, ¿no? Sí, se va a venir una unidad canina de la Guardia Civil. En principio, aunque las viviendas están desalojadas, pues hay que garantizar al 100% que no hay ninguna víctima. Tampoco desconocemos si podría haber alguna persona andando por la vía en el momento del desprendimiento y ese es el motivo por el que la unidad canina va a hacer un rastreo. Lo único positivo, ¿no?, es que a estas horas, pues nadie ha reclamado una persona desaparecida y por lo tanto, pues tenemos confianza en que realmente, pues no haya ninguna persona entre las escuelas.